Bien, buenas tardes, bienvenidos, siempre lo digo bienvenidos, pero esta vez de verdad de manera especial, por el tiempo que hace, no vamos a decir malo porque hace falta mucho de lluvia, así que bienvenido en una tarde un poco desapacible. Y a esta última pieza, no, la pieza de Máceres del Domingo, este último miércoles en el Museo de este año, del 2022, en el que, bueno, como ya saben ustedes, se va a hablar sobre un yacimiento muy importante en la provincia del municipio de Cabra y que tiene mucho que ver también pues con una pieza simbólica de este museo que es la escultura del dios Mitra. Tenemos al director del Museo Histórico de Cabra, Arqueológico, no es histórico, es arqueológico. Tenemos al director del Museo Arqueológico de Cabra, Antonio Moreno Rosa, que, bueno, me ha mandado nueve folias porque tiene un currículo muy extenso, pero yo lo voy a resumir bastante. Sí, por favor. No lo digo porque él lo tiene muy extenso. Entonces, bueno, él es licenciado en filosofía y letras, la sesión de geografía e historia y toda su actividad profesional ha estado siempre dirigida a la arqueología desde un principio. Desde sus primeras participaciones en las excavaciones tanto de la Cueva de los Mármoles en Priego, como en Sierra Palacio en Mermés, en Cueva de la Mina en Cabra, en el Dorme de las Casas de Don Pedro o en la Cueva de la Carigüela del Piñal en Granada. Además, con, bueno, pues, con profesoras nuestras de la facultad, como Beatriz Gabilán o como la añorada María Dolores Asquerino. Ha participado en numerosos cursos, tanto como asistente, como también ponente, y seminarios, por ejemplo, en patrimonio y desarrollo local, temas como el mercado laboral de la arqueología, las empresas de arqueología y el ejercicio libre de la profesión, la romanización de la península ibérica, la fortificación de la Edad del Hierro, la jornada en torno a la historia del Carpio, en la jornada Festum de Almerinilla, en cursos de extensión universitaria de la UNED, en Córdoba o en el Congreso, en el primer Congreso Internacional de Municipalización puesto en valor del patrimonio cultural celebrado en Ciudad Real. Además de eso, él, bueno, dirige excavaciones arqueológicas, trabaja también en otras excavaciones y tiene una gran, también, actividad científica. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, como es el caso de la localización de la sepultura megalítica situada en el sector sextentrional de la provincia de Córdoba o la prospección del fenómeno megalítico en el norte de la provincia, el poblamiento prehistórico del macizo de Cabra y su relación con la Arta Campiña. Y ha participado también en otras excavaciones, como en la Cueva de los Murciélagos de Desuero o en proyectos como la implantación romana en la Arta Andalucía, el estudio y musealización del Cerro de la Merced y del Cerro de la Cruz, que también ha participado en la excavación del Cerro de la Merced, un importante yacimiento también de Cabra. Lo mismo en la investigación y en la excavación de la Veleña, también en Cabra, un yacimiento prehistórico que está dando unos resultados también muy importantes y que, bueno, algunos de los materiales también lo hemos compartido entre ambos museos. Y también en el proyecto de investigación, ciudad de complejos aristocráticos ibéricos, la conquista romana de la Arta Andalucía. Nuevas perspectivas, el programa de puesta en valor, todo ello también en relación con el Cerro de la Merced y el Cerro de la Cruz. Y, bueno, además es vocal del Consejo de Redacción de la revista Antíquita, una revista, bueno, pues muy apreciada y conocida por todo el mundo de la arqueología. Y él, pues, su actividad principal es como arqueólogo profesional, como digo, investigando y dirigiendo excavaciones, bueno, pues tanto en Córdoba ciudad como en la provincia. Y, bueno, fundamentalmente, pues, Antonio es amigo, es compañero y colaboramos junto a muchos. Creo que una de las excavaciones que él hizo aquí en Córdoba fue porque me sustituyó cuando yo entré en el museo, una excavación que yo dirigía entonces. Y, bueno, pues, desde aquel tiempo, pues, hemos estado en contacto. Sí quisiera también destacar la colaboración que tenemos, que siempre ha habido y que tenemos con los museos locales, pero especialmente ahora con el Museo de Cabras, en relación con las jornadas que se están haciendo sobre Mitra y sobre el aniversario de la excavación de la Villa de Mitra. Y con el préstamo que hemos hecho de la escultura de Mitra, de la original, porque ellos tienen una copia para que lo tengan allí en el Museo Arqueológico de Cabras, y, bueno, pues, es una colaboración institucional que hacemos con muchos otros museos locales y que nos gusta poner de relieve por ambas partes. Así que muchas gracias por estar hoy aquí, que viene desde Cabras con el tiempo que hace. Así que muchas gracias, Antonio. Buenas tardes, muchas gracias, Lola, por tus palabras. Y, efectivamente, mi bautismo de fuego de la arqueología fue, no sustituyéndote, sino contigo. Ah, bueno. Estuvimos excavando un tiempo los dos juntos y luego ya, como directora, y luego ya salí. Pues, en primer lugar, agradecer a todos vuestras asistencias en este día. Y, como bien ha dicho Lola, esta conferencia que vengo a dar aquí en Córdoba entra dentro de esta colaboración entre museos, como aparece aquí en el cartel, de este préstamo temporal de la escultura del mitra original, que desde 1952 está aquí en esta casa, y desde el día 17 de noviembre de este año hasta el 25 de enero estará en el Museo Arqueológico Municipal de Cabras, en lo que constituye un granito de la, no solamente de la colaboración entre museos, como ha dicho Lola, sino de la arqueología egabrense. La conserje, me acabo de decir que 2.900 personas han ido ya a ver el mitra en Cabras. Ustedes no se lo creerán, pero el mitra es muy, muy importante para Cabras. Es uno de los referentes de la arqueología de Cabras. Y eso es lo que yo quiero transmitirles con esta charla, donde apareció el mitra y explicarla en la casa del mitra, que es como se llama el yacimiento, que creo que es algo importante y muy desconocido. Tanto, no solamente para, supongo para ustedes, sino incluso para la gente de Cabras, la aparición del mitra, el mitra San Gustavo, que entra dentro de los cultos mistéricos, pues tiene su misterio. Y de hecho hay aquí algunas cuestiones que siguen teniendo su misterio. Esta colaboración entre museos, también va a formar parte de esta colaboración entre museos, que creo que Lola va a hacer otra conferencia en Cabras, creo que el día 17 o el día 14, el 13, el 13 de enero, respondiendo a una pregunta que es muy importante para los e-gaprenses. De hecho, fue un título provisional que yo le puse a Lola. Digo, Lola, tú vas a hablar de esto. Y no me lo cambió. Es por qué el mitra de Cabras está en el Museo Arqueológico de Córdoba. Ese es el título de la conferencia. Yo creo que denota también una gran valentía por parte de Lola ese título. Pero bueno, voy a empezar de un modo somero, espero no pasarme, tengo un guión, para explicarle a ustedes el contexto en el que aparece la escultura del mitra. Importante, el sitio donde aparece la escultura del mitra está siendo objeto actualmente de una actividad arqueológica. Llevamos ya esta semana, nos hemos ido debido a la lluvia, pero se está excavando y como comprobarán ustedes, con unos resultados muy, muy interesantes. De hecho, la percepción que se tenía de la villa, como una villa modesta, como una villa que aunque hubiera parecido el mitra, por eso es un yacimiento importante de Cabras, una villa que tiene la domus principal, 700 metros como mucho, la de Almedirilla creo que son 1.500 metros cuadrados, es decir, una villa modesta, que no es relevante porque aparecía el mitra, solamente por eso. Pero arquitectónicamente modesta y los espacios también, ya los mosaicos, como van a comprobar ustedes, se excavaron y en 1973 se arrancaron, están expuestos a las paradas del museo. Lo que se está descubriendo, lo que está apareciendo en los poquitos espacios que quedaban y en la limpieza arqueológica que se está realizando de los excavados, está dando sorpresas muy, muy interesantes, que junto con la aparición del mitra en 1949-50, va a cambiar la percepción de lo que es la villa. Esta ilustración, simplemente quería manifestarle a ustedes que como van a comprobar, cosas de las que digo, pueden que dentro de 10 días no sean así, creo que no, pero es posible y de hecho lo vamos a ver así. La situación de Cabras, no creo que sea algo desconocido para ustedes, es importante en época más antigua, en época ibérica, digamos que está entre la Bastetania, es decir, lo que son las serranías béticas y lo que es la campiña sevillana y la campiña de Córdoba. Los principales yacimientos que tenemos alrededor obedecen precisamente a esta dualidad paisajística. Tenemos Cabras aquí, y Gabrum, la villa del Mitra está aquí, tenemos Hipolcobúrcula, Carcabuey, en las serranías, tenemos el Laderón, luego hacia la zona este, en la vía Málaga-Córdoba, tenemos Monturque, el nombre de la ciudad no se conoce, la ciudad antigua, que fue bastante relevante, tenemos un posible municipio, Flavio, en un yacimiento que se llama Prado Quemado, entre Lucena y Cabra, tenemos otro yacimiento en el Cerro Santa María, otro Opidum también importante, pero en cualquier caso, la población importante en esta época, en época romana, como todos ustedes sabrán, corresponde a la campiña. Aquí tenemos solamente los dos yacimientos de los dos Opidum importantes que están en el término de Nueva Cartella, Soricaria posiblemente, Plaza de Armas, y las Cuevas de Sequeira, son dos yacimientos muy importantes y de refilón cogemos parte de la campiña y por uvas, que es Baena, luego hacia arriba, pues estos reparadores, las colonias, Uncubi, Montilla, está Cabra, justamente en ese límite, entre lo que son las serranías y las campiñas. Este es Igabrum, antes de pasar a la villa, quiero contextualizar un poco, ya que se trata de una villa sururbana, que conozcan ustedes la situación de la ciudad, Igabrum, Igabrum, seguramente siguiendo a Sulten, que de momento creo yo que tenemos que seguirlo, pues es un Opidum que se conquista por Cayo Flaminio en el 192 a.C., deriva luego el nombre en Igabrum, es un nombre de una ciudad ibérica y Igabrum se sitúa precisamente en el barrio de la villa, en Cabra, actualmente parte del casco antiguo. Igabrum es un Opidum muy pequeño, 135 metros de anchura, 350 metros de longitud, amurallado totalmente con una secuencia de murallas desde el siglo VII, casi con toda seguridad, y que debido a la presión urbanística que ha recibido, totalmente contraria a la de Córdoba, pues apenas hay restos, no solamente de la Igabrum romana, sino del municipio romano de Igabrum, apenas hay restos arqueológicos. Dos tercios del barrio son actualmente jardines y olivares, parte del convento de la Escolapia y de la Franciscana, y el resto son casas modestas que creo que en todo el barrio hay dos sótanos. Con lo cual, los materiales de época romana que conocemos son muy, muy escasos. En el Museo Arqueológico de Cabra hay pocos materiales, no solamente de época romana, sino de época medieval, madrina cabra, no hay apenas, sencillamente porque todavía están los materiales ahí, no tiene otra razón. Como digo, creo que en el barrio hay dos sótanos solamente. Sin embargo, contamos desde hace bastante tiempo con algunas inscripciones que son realmente relevantes, como por ejemplo esta, un pedestal de una escultura de Apolo Augusto en el que un edil egabrense, egabrense, pues por honores de la concesión de la ciudadanía romana por honor, junto con los suyos, es una fórmula muy repetida que se da también en este yacimiento anterior, en Sisimbrius, en algunos yacimientos. Es decir, Cabra y Gabrum fue una ciudad en época romana de gran relevancia. Fue una, tuvo la ciudadanía romana como muchas otras ciudades. Otra inscripción muy relevante que está perdida en este caso, pero es una inscripción importante por la relación que pudiera tener con la villa de Cabra, es una inscripción dedicada, vamos, que conmemora la construcción de un acueducto desde Igabrum, desde la Fuente del Río a Igabrum por Marco Cornelio novatos, que fue, entre su curso honor que tuvo, importante, un elemento importante fue que fue tribuno militar de la Legión Sexta. Eso es importante. Luego, cuando este hombre se retiró, no sabemos si en el siglo I, hay algunos autores recientes, en el 2013 que dicen que es del siglo I y algunos del siglo II, de época más tardía, pues construyó en su ciudad un acueducto para llevar el agua, como digo, de la Fuente del Río a Igabrum. También Cabra, Igabrum, Igabrum ya en este caso tiene un pasado también tardío, tardorromano, visigodo, importante. Aquí tenemos algunos elementos que se conocen como este ladrillo. En el concilio del Vira, a finales del siglo IV, Victorino, es un prepítero gabrense que asiste a ese concilio y desde el siglo V hay una relación de obispos, casi hasta el siglo IX hay una relación de obispos gabrense, entre ellos Bacauda, que es esta inscripción que tenemos aquí, una inscripción que se conserva en la Iglesia del Cerro que hace referencia a la fundación de una iglesia, la Iglesia de Santa María y luego tenemos también esta inscripción, no está en el museo, está en propiedad particular en Granada, exactamente en Granada, de Euresio, de un noble visigodo que probablemente algunos autores en la etapa de su sarcófago, algunos autores hablan de que pudiera ser Euredus que asistió al concilio de Toledo, es decir, también en el siglo, en este caso, en el siglo VII, en toda la Tarda Antigüedad, pero en el siglo VII fundamentalmente Cabra tuvo también una gran relevancia. Estas son dos monedas acuñadas en Cabra, una de Chintila y otra de Vitisa y su hijo Esca, esta sí está en el Museo de Cabra, que simplemente sirve para ilustrar, para que tengan ustedes esa percepción de la importancia de Cabra, de Gabbro en época romana y más todavía en época tardorromana. Y pasando a lo que es la villa, voy a ver si sigo un poco el guión y no me desvío mucho, pues, la villa es una villa sururbana, Cabra y Gabbro está aquí. La villa está solamente a dos kilómetros doscientos metros, cerca de una vía de comunicación importante entre Igabrum y Solicaria, posiblemente el Plaza de Armas en Nueva Cartella. Esta es una vista aérea de la situación de la villa en la que me interesa recalcar la es... y Gabbro está allá al fondo, la foto no es muy buena, y Gabbro está allá al fondo y a dos kilómetros está aquí la villa y a mitad de camino a unos quinientos noventa metros está la Fuente de las Piedras, que está íntimamente ligada con la villa. De hecho, como diré un poquito más adelante, la villa se conocía los hallazgos, estos hallazgos primeros de la villa como la villa de la Fuente de las Piedras, hasta que aparece el Mitra y ya se convierte en la Casa del Mitra, que yo creo que es lo correcto. Sería, con esta imagen podríamos tener una visión del FUNDU, las líneas estas marrones que señalo yo corresponden a cursos de agua, cuando corresponden básicamente a mi propuesta de entorno de bien de interés cultural. Luego se redujo, por cuestiones jurídicas se redujo un poco, pero básicamente, como ven ustedes, centrada y cerca de la vía, esta entre de Gabrón y Soricardia se encuentra la Casa del Mitra, la villa de la Fuente de las Piedras. Los primeros hallazgos, la villa en este lugar, no solamente son de época histórica, sino también hay hallazgos de época prehistórica, en este caso aquí tenemos una lámina de 1880, Manuel de la Corte y Ruano, que fue egabrense, primer inspector de antigüedades de la Reacademia de la historia describe la existencia del descubrimiento de posiblemente un tolo, una tumba hipogea de la edad del cobre, incluso la excavación que se realiza en 1981, en uno de los sondeos que vamos a ver por parte de José Luis Jiménez y Martín Bueno, localizan una capa con materiales de época prehistórica y en cualquier prospección por los alrededores de la villa, incluso este elemento de O apareció también en la villa, este elemento de O apareció también en la villa, es decir, tenemos una primera fase de época prehistórica, un asentamiento, una composición humana de época prehistórica. Los primeros, el primero, después de estos hallazgos de 1880 en el, al principio del siglo XX, Nicolás Gornoy Porto Carrero, un erudito de Cabra que escribe una historia de la ciudad de Cabra, ya describe algunos hallazgos que son importantes también para contextualizar la casa del Mitra, como por ejemplo este sarcófago, esta tapa de sarcófago y esta cruz calada, este cancel, es decir, unos elementos que indican la presencia de un edificio de culto cristiano allí mismo y de una necrópolis quizá también visigótica como dice este hombre Nicolás Albornoi Porto Carrero en el mismo sitio en el que actualmente se encuentra la villa. Dentro de esos hallazgos hay uno muy importante para entender el recorrido de la villa, la fase de ocupación que esta escultura de Lucio Atio, un flamen, una descripción doble que aparece también en estos momentos a principios del siglo XX, tiene una gran repercusión, Fidel Fita, René Carnal la publican, pero que procede también del mismo lugar de la villa porque este hombre, Nicolás Albornoi, pues, hace referencia a la aparición de estos ladrillos con inscripciones, con esta inscripción Aurel y Cari Oficina, que continuamente en la intervención de 1972, en la intervención de 1981 y en la intervención que estamos realizando aparece, con lo cual estos son, digamos, los primeros hallazgos que se vislumbran de la importancia del yacimiento como digo, de principios del siglo XX, pero sin embargo, lo que era la Fuente de las Piedras, el yacimiento de la Fuente de las Piedras con una gran importancia, pero no dejaba de ser un yacimiento más salta a, digamos, a nivel internacional con el hallazgo, entre comillas, en 1952 de la escultura del Mitra. En 1952, Rafael Moreno de la O, una cosa que supongo que Lola hablará en su conferencia, pues, Rafael Moreno de la O, que es abogado y secretario del ayuntamiento, manda una carta al presidente de la Junta Superior del Tesoro Artístico, no sabemos si la carta antes o después de que apareciera la foto de la escultura en el yac, eso es algo que no se sabe, salta a la luz, la aparición de esta escultura, inmediatamente Samuel de los Santos, director del museo en el mismo año, lo publica, García Villido también lo publica, se establece ahí una competencia por quien publica antes esta escultura excepcional, pero, como digo, en este contexto, digamos, de la intervención de Samuel de los Santos con Rafael Moreno de la O, en octubre, no vamos a entrar en detalles, en octubre, creo que fue en octubre de 1952, esta escultura entra en el Museo Arqueológico de aquí, de Córdoba, y posteriormente, con gran disgusto de Rafael Moreno de la O, porque no había recibido la indemnización, pero posteriormente recibió una indemnización de 35.000 pasetas, como hallador y poseedor de la escultura, pero, las comillas del hallazgo tienen su explicación, la escultura no apareció en 1952, ni su hallador fue Rafael Moreno de la O, eso es algo que ya actualmente se conoce, pero todavía hay algunas personas que no quieren, digamos, reconocerlo. La escultura la encuentran estas dos personas cuando tenían 11 y 14 años, los hermanos Castro, Antonio y Francisco Castro, acompañados de su padre, que estaban realizando unas labores agrícolas, echando cardos, una labor de hortelano que a mí me ha costado tiempo entender, pero bueno, que consiste en laborear la tierra, y ahí, en el año, finales de 1949 o 1950, es cuando aparece la escultura, realmente. Antonio, que es la persona que está aquí en el museo, señalando la escultura, tenía en aquel entonces 14 años, se pone a descubrir el resto de las esculturas y las descubre todas, da con el estanque y saca todas las esculturas en un proceso que él explica y que no explicó, afortunadamente todavía vive y no ha explicado varias veces, incluso hay algún vídeo por ahí, y esa escultura la guarda, la esconde debajo de los árboles, debajo de una higuera que había allí, y su padre, gracias a los favores, vamos, agradeciéndole los favores a estas personas, pues, a Rafael Moreno de la O y a otras personas que desconocemos su nombre, las regaló todas las esculturas. Con lo cual, ese hallazgo de 1952 de la escultura del Mitra no es así, el verdadero hallazgo se produce en 1949 o 1950, no se sabe con exactitud. Y también, un error que se mantiene hasta ahora es que la escultura apareció dentro del estanque, ¿no? Antonio Castro Villar, esta persona que hemos visto en la foto anterior, repite mil veces, nos ha repetido siempre y nos repite allí sobre el terreno que la escultura apareció fuera en este pequeño murete que rodea el estanque mientras las otras esculturas, que ahora vamos a ver a continuación, Dioniso, el Cupido y el niño con liebre sí aparecen dentro del estanque. La escultura del Mitra no aparece dentro del estanque, aparece al pie de este pequeño muro por una razón muy simple, porque pesa 290 kilos, creo que eso es, ¿no Alberto? 290. y no pudieron levantarla para echarla junto con los otros dioses dentro del estanque, simplemente por esa razón, pero todavía hay algunas publicaciones en las que se habla, incluso de 1981, de que estaba situada en uno de los ácidos del estanque, no, la escultura estaba fuera, boca abajo, este hombre, como digo, plantando cardos, le dio un golpe, se dio cuenta que era una piedra distinta, llamó a su padre, a su hermano, y aquí comenzó el proceso hasta que se la regala a Rafael Moreno de la O y ya viene al Museo Arqueológico. La escultura desde 1952 estaba en el museo y precisamente Blanco Fregeiro, profesor en aquel entonces de la Universidad de Sevilla, pues el catedrático de Arqueología en la Universidad de Sevilla que había escrito un libro precisamente de otra pieza que estamos también intentando que se deposite en el Museo Arqueológico de Cabra, que es el Nilo, el Nilo de Gabrum, pues este hombre Blanco, el profesor Blanco, se pensó en la posibilidad de ir a buscar el mitreo donde apareció esa escultura pues en 1972 pues 20 años antes. se hace una primera excavación en 1972 como digo, otra en 1973 en la que participan Adamalda Antonio Blanco, Manuel Vendala, que era profesor adjunto de la Universidad de Sevilla y Julián García García, que fue el verdadero promotor de la excavación que era consejero de cultura y catedrático de latín en el Instituto Aguilar y el Lava de Cabra. Los resultados de esta excavación están publicados de moda muy somera en la revista Avis, también en 1972 y hubo una segunda campaña en 1973 que no se ha publicado, con lo cual las noticias que tenemos son escasas. Ellos, lo que se sacan a la luz fue este patio con este ábside, vamos, con este estanque habsidado y tres, cuatro estancias con cubiertas de mosaico que aunque ahora nos parece evidente que era una, que puede ser una villa como de hecho es la paz urbana de una villa, pues en ese momento no se identificó. En la publicación de 1960 1972 no se llega a identificar como villa. Desde lo que es la superficie total de la villa esto fue lo que se excava en 1972. En 1973 se amplía esa excavación sobre todo la búsqueda de los mosaicos pero realmente como no hay ninguna documentación no conocemos, no hay ni siquiera planimetría de esa, vamos, de esa excavación de 1973. lo que sí pasa uno de los resultados importantes del bloque de resultados importantes de esta excavación de 1972 es que aparecen las esculturas. Aparecen en la, cuando lees el artículo de la revista AVI aparecen en la excavación. Curiosamente no hay ni una foto de, yo creo que es relevante si te aparece una escultura de este tipo aunque no era, no había cámaras como entonces que se haga ninguna foto. Es que es imposible porque es que estas esculturas habían sido descubiertas 20 años antes. De todas formas estas fotos aquí sobre todo la cabeza del Dioniso sobre estas hojas de col dan también buena impresión parece que aparecieron allí pero no. al contrario que pasó con la escultura del Mitra que por su relevancia y por el proceso que Lola nos explicará en Cabra en enero viene al museo estas esculturas como pasa muchas veces quedan ocultas en poder de un coleccionista de una persona que escribe en 1950 un artículo en un periodo local la opinión y habla precisamente que tiene tiene dos esculturas de la villa del Mitra el Cupido y el Dioniso las tiene no sabemos las personas ya tienen cierta edad y tampoco creo yo que sea tan importante investigar eso pero la cuestión es que que en esta se aprovecha la realización de esta excavación para sacarlo a la luz en 1973 Cabra ya tiene museo arqueológico con lo cual aparecen con el museo arqueológico ya creado pero las esculturas tienen su historia es uno de los misterios como digo de la escultura del Mitra vamos de la casa del Mitra esta es la escultura que todos ustedes conocen Dioniso con su iconografía habitual con su tirso la la pantera aquí abajo aparece en una de las esquinas del estanque otra de las esculturas también el lero el cupido que aparece también partida en tres trozos dentro dentro del estanque no la voy a describir con la mano izquierda tiene la dormidera siguiendo una iconografía muy muy conocida son esculturas que estilísticamente ya se se identifican como del siglo segundo de con el siglo segundo después de Cristo y estas dos esculturas que aunque no se descubren digamos no se dan a conocer en esa excavación de 1972 también forman parte del conjunto escultórico de la villa que es el niño con liebre que aparece también dentro del estanque como así reconoce Antonio Castro Villar y este herma de carácter dionisíaco que si parece ser un poco anterior quizás del siglo I en cualquier caso este es el conjunto escultórico que acompañaba al mitra como digo todas estas piezas dentro del estanque pero el mitra por su peso pues fuera esta escultura la el niño con liebre llega al museo de cabra a través de una compra porque el padre de Antonio Castro se la regala a José Solís ministro de Franco lo hereda a su hija lo legaliza y a través de un rocambuleica historia también pues llega al poder de un coleccionista cordobés y se compra legalmente por parte del ayuntamiento de digo legalmente porque en los museos muchas veces hay y esta y el arma si es una una donación de la persona que lo tenía desde los años 50 otro de los grandes descubrimientos de esta intervención de 1972 son los mosaicos de hecho es casi el digamos el objetivo de la excavación de luego de 1973 son mosaicos de tipo geométrico que aparecen en las habitaciones del sur en los que se identifica como los dormitorios cubículos algunos con algunas grietas y algunas y algunas zanjas son mosaicos que que ya Blasquez lo lo cronológicamente lo sitúa a comienzos del siglo III realmente con con bastante certeza porque adelantando en la excavación de 1981 justo debajo de este mosaico de la estancia 3 del sur aparece una moneda de Filipo primero el árabe del 248 eso es la excavación de 1900 con la fecha poscuén está clarísima esta aunque parezca aunque parezca extraño yo creo que es de las pocas ilustraciones no se ha publicado nunca en la que aparecen todos los mosaicos de la villa del Mitra en su sitio de hecho hay una publicación reciente en la revista Antiquita en la que por parte de Manuel Moreno un arqueólogo de de la Universidad de Málaga que simplemente por no preguntarme porque se lo hubiera dicho no coloca este mosaico la verdad que está en el museo de en el museo de Cabra actualmente pues este es el conjunto de mosaicos salvo los que están en el recuadro aparecen en 1972 y los restantes en 1973 pero dentro de un gran misterio de hecho la excavación la publicación que se realiza en 1992 de la excavación de 1981 ya 10 años después siguiendo a Blasquez el catálogo de mosaicos de Blasquez hablan de un mosaico hablan de este mosaico y dicen que hay uno exactamente igual en un mosaico de tema báquico que ha aparecido en Cabra no es que era el mismo mosaico pero las cosas que pasan en los pueblos y en los museos muchas veces ante el miedo de que estos mosaicos pasaran como con los de Fuente Álamo tuviesen que traérselos aquí a Cabra se ocultaron pero se ocultaron tanto que ha dado lugar a grandes errores en lo que es la investigación de hecho en el catálogo de Blasquez viene como si hubieran Cabra dos mosaicos báquicos y con exactamente igual la parte de abajo no, no es que es el mismo es que es el mismo y de hecho este mosaico que hay aquí también que está en este en lo que se puede interpretar como el dormitorio principal de la villa creo que es la primera vez que aparece plasmado en una ilustración nunca nunca ha aparecido por ese ocultamiento debido a esa precaución quizá excesiva este es el mosaico lo voy a pasar detenidamente por uno es el del triunfo de Baco con un mosaico grande de unos 10 metros por 8 que es el que ocupaba el triclinium actualmente algo que ya no se hubiera hecho actualmente digamos en una intervención actual se arrancó y está expuesto en el patio del museo arqueológico de cabra el motivo principal es el triunfo de Baco cuando viene de la India con el carro tirado por dos tigres hay tres personas dentro del carro la central las tres llevan tirso la interpretación es un poco confusa una debe ser precisamente Dioniso Baco otro debe ser Ariadna y otra persona no sabemos cuál puede ser la interpretación es un poco confusa porque es caso es un motivo muy conocido en la iconografía otras dos piezas también importantes que aparecen en esta excavación de 1972 que son este labrum ellos identifican como el labrum del mitreo a pesar de que no encontraron el mitreo no encontraron el templo de culto a Mitra pues no perdieran en su publicación de 1972 en la revista AVI no pierden esa esperanza y continuamente siguen refiriéndose a la existencia a la posible existencia de un mitreo pero que ellos no pudieron localizar y una pequeña inscripción también de finales del siglo II comienzos del siglo III que aparece durante la excavación como las conclusiones y por ir rápido también de esta de esta excavación el la parte de arriba no pasa la acta que hay poca agua aquí vemos lo que es la planta de lo que se excavó con un poquito más de detalle alguna fotografía actual de lo que es el estanque y el lugar en el que apareció el mitreo como digo 20 años antes que fue aquí justo donde estoy señalando arquitectóricamente la villa como repetía antes es muy pobretona son muros de adobe muros de tierra con una calcarenita también muy 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 frágil y muy delernable aunque estos excavadores y así lo hemos podido comprobar hablan de la existencia de zonas con con estuco de colores con con trozos incluso con placas de mármol pero tantos años después nosotros en esta intervención última que estamos haciendo limpiando lo que ya se excavó en los años 70 pues apenas quedan algunos restos de estuco como este que se ve que se ve aquí a continuación conclusión de esta excavación de 1972 ellos identifican un edificio de época bajo imperial hay algunas monedas en los derrumbos de Valentiniano II y otros emperadores de esta época de fines del siglo III hablan de dos opciones que se trata de una villa pero no lo afirman con seguridad o la sede o como digo como aparece aquí en la electoración la sede de un colegio o una residencia militar construido a fines del siglo III estelísticamente por por los mosaicos y destruido con con un incendio a finales del siglo IV comienzos del siglo V después de Cristo pero aunque Julián García en este caso que fue el anterior director del museo la posibilidad de que existiera un mitreo siempre la descartaba cuando hablas con él en esta publicación de 1972 dicen textualmente es prematuro afirmar que no alojó un mitreo en alguna de sus dependencias por las razones expuestas aunque tampoco se puede decir lo contrario esta era ya ellos fueron los primeros que hablaban de la casa del mitra la primera intervención 10 años después se produce otra intervención José Luis Jiménez Salvador y Manuel Martín Bueno en la que se interviene en estas cuatro zonas la excavación se produce en 1981 y el ayuntamiento publica los resultados de la excavación con todos estos errores que digo en 1992 por pasar rápidamente en la zona norte se descubre el balneum ya se identifican claramente aquello como una villa se describen las termas el tepidarium el caldarium esta es una foto actual de esas termas aquí limpia después de desde 1981 hasta la actualidad no pongo las fotos que teníamos hace un par de años porque es horrorosa pero bueno ahora sí las estructuras se han conservado afortunadamente bien porque el ayuntamiento valló el yacimiento no lo compró pero lo valló y a cambio de un arrendamiento pues no se cultivó hasta que vamos no se cultivó no se utilizó ya como lugar de huerta fuera de la propiedad del ayuntamiento hay algunos elementos como este como esta piscina como este baño de las de las termas también intervinieron en la parte sur identificando lo que era la fachada sur nosotros hemos comprobado en las intervenciones últimas realmente que esa es la fachada de la domus principal de la par urbana de la villa con una serie de muros no son no es que haya tres muros este muro corresponde a una fase anterior este es el muro de la fachada y lo que hay delante ya lo identificaron con con certeza en 1981 es un pie de amigo como un rebanco que rodeaba esa parte de la fachada de la de la villa aquí precisamente tenemos algunas imágenes de 1981 con los sondeos que realizan ellos en las estancias en los cubículos del lado del lado sur identificando tres niveles básicamente tres digamos paquetes estratigráficos el prehistórico ese que hemos visto y luego uno del siglo primero siglo segundo por la cerámica que aparece para la fina incluso que se corresponde a una fase constructiva que es esta de aquí que estaba debajo de los mosaicos y luego la fase constructiva de mediados finales del siglo tercero que es la que corresponde a los mosaicos estas son estas son fotos actuales de ese doble muro este muro exterior sería ese rebanco que ocupa toda la fachada sur de la villa y el muro que sujetaba la techumbre es un muro interior esa duplicidad de estructura nos permite nos ha permitido determinar con claridad lo que es la fachada de la villa estas son unas imágenes actuales de esas tres dependencias que se excavan en 1981 y en la que se identifican esas dos fases constructivas de la villa aquí está la primera la primera fase que estaba cubierta por mosaico que se arranca en 1973 y la fase siguiente a la que corresponde este suelo de Opus Inninum que aquí se entrega al muro anterior aquí por esta parte se entrega al muro actual lo que viene a evidenciar una remodelación importante de la villa también realizan unos sondeos en la zona sur en la que se identifican algunos edificios pero no parece que tengan relación con la villa y así lo interpretamos nosotros quizás puedan ser de la paz rústica o incluso de fases posteriores también dentro de la fase romana pero no se corresponden con la Domus con el edificio principal de la villa en las conclusiones de la campaña de 1981 pues ellos ya José Luis Jiménez Salvador y Manuel Martín Bueno identifican la paz urbana de la villa el núcleo señorial la Domus una villa de Peristilo como digo ponen de manifiesto que encuentran a lo largo de este trabajo que encuentran una una digamos algo contradictorio entre lo que es una villa bajo imperial y las esculturas del siglo segundo después de Cristo pero claro cuando realizan estos sondeos identifican una fase constructiva del siglo segundo después de Cristo pues se soluciona digamos esta contradicción ellos hablan de dos fases siglo I siglo II con la fase inicial del patio y la cimentación esta del lado meridional a la que yo apunto también la existencia de esa necrópolis de ese necrópolis del Flamen de Atius de esas evidencias anteriores una segunda fase de la segunda mitad del siglo III como digo esa moneda de Filipo el árabe que aparece debajo de uno de los mosaicos que supone la remodelación del patio no vamos a entrar la ampliación de las estancias la colocación de los mosaicos y la recolocación de la estatua y coinciden con la fase de abandono que se identifica en la fase anterior en la segunda mitad del siglo IV desde entonces de 1981 la villa no es que estuviese abandonada porque como digo el yacimiento más importante más representativo del término municipal de Cabra es la casa del Mitra el lugar en el que apareció el Mitra solamente por eso por lo que significa el lugar de la aparición el Mitra tiene su importancia y es solamente por eso porque como digo la villa después de que en 1973 se le quitan los mosaicos es pobretona evidentemente y de cara a ponerla en valor pues los responsables municipales veían que teniendo en Almedinilla la villa del Ruedo en Fuente Álamo Puente Genil la villa que tenemos era pobretona eso ha cambiado pero bueno hasta este momento era eso sí pero el ayuntamiento cuidaba de ese yacimiento lo valló y pagaba un arrendamiento a los dos propietarios y se aparte de una intervención que se prevista por Luis Alberto López Palombo que nunca llegó a realizarse impulsada por Julián García director del museo en aquel entonces pues algunos miembros del gobierno municipal en el 2004 se hace una prospección geofísica que da a conocer la existencia de estructuras más al norte y sobre todo de la de muchas estructuras en este olivar inmediato a la villa aquí está la villa a un nivel inferior y en este olivar pues aparte de lo que se ve en superficie fragmentos de placas de mármol seguramente dos positiles un sarcófago de plomo que se expolia en los años 80 esos son los resultados de esa prospección geofísica lo que vienen a reafirmar la existencia de ese gran yacimiento cercano a la villa inmediato a la villa de hecho aquí está la villa y este olivar que está a una cota superior es donde aparece este gran yacimiento cuyas características desconocemos y si se preguntan ustedes por qué la villa está más baja porque que sería lo lógico que la villa estuviese en torno a esta cota más alta dominante pero es que ahora exactamente es que este carril que hay aquí al sur al norte de la villa y al sur es el curso del agua que viene de la fonte de las piedras es decir la villa donde está tiene agua corriente dos metros más arriba ya no tendría agua corriente es la única explicación que tiene que la villa esté un poquito más baja que este yacimiento que se utilizó pero no tenía agua corriente y cuando digo agua corriente metros cúbicos de agua pasan por allí me refiero que hay agua en abundancia las dos otras fechas claves para la villa son en el 2016 cuando se declara bien de interés cultural se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como zona arqueológica y 2018 la fecha clave cuando por fin se consigue que la villa sea propiedad municipal se compran algo más de la zona excavada 653 metros cuadrados que realmente lo que hace es regularizar un poco la situación del vallado desde ese momento se acelera la intervención aunque a ustedes les parezca 2018 pero se han hecho un montón de cosas y teniendo en cuenta las contrataciones de los ayuntamientos se han hecho muchísimas cosas en primer lugar las obras de mantenimiento si bien el ayuntamiento tenía la villa arrendada al terreno los árboles no los tenía arrendados con lo cual los árboles no se podían tocar los árboles crecían destruyendo e interfiriendo allí en las estructuras que tienen un granado aquí quizás era un nípero y un caqui que lo primero que se hizo cuando la villa se compró en 2018 pues fue cortarlo y limpiar aquello de vegetación se tuvo por primera vez una visión casi vamos que no se había tenido nunca de la villa de esos 650 metros que son los que ocupan la parte principal la siguiente intervención que se realiza es un nuevo cerramiento el vallado como comprobarán ustedes estaba deficiente también con muchos quiebros y cuando se adquiere el terreno digamos se cuadra un poco la primera intervención que se prevé que se hace que se realiza es cambiar el cerramiento para que esté un poquito digamos más acorde con la importancia del yacimiento se actúa como como es normal en los límites se hace una actividad arqueológica un seguimiento una pequeña intervención en la que se vigilan la apertura de la zanja o se limpian algunas estructuras para ver si la la valla estaba bien en ese lugar y no afectaba por ir rápido pues estos son este es el resultado de esa primera de esa primera intervención que se hace en el 2021 de este nuevo cerramiento se determina el exterior las zonas exteriores con seguridad de la casa se descubre un ábside se identifica lo que en ese momento simplemente hace un año se consideraba que era parte de la par rústica se identifica lo que se consideraba en ese entonces que era un lararium el resto de las estructuras el anticlinium los cubículos el impluvium si ya como han visto ustedes se conocían se identifica un acueducto pequeño ramal de acueducto y una pequeña un albe una piscina también aquí en esta zona la intervención fue limitándonos a lo que fue la apertura de la zanja para necesarios para ese nuevo cerramiento este se descubre en 2021 aunque parezca mentira ese acueducto la intervención de 1973 excava esta estancia pero como el objetivo principal era la localización de mosaicos y como no se ha publicado realmente no se supo ver no se pudo ver la existencia de un acueducto de 590 metros que constituye el límite oeste de la villa y que trazando una línea recta de este muro nos lleva justo a lo que es la fuente de las piedras un acueducto con un especu bastante ancho que todavía este es el acueducto que todavía no lo hemos despejado todavía tiene los elementos estos de hormigón del vallado anterior y además tiene una fase constructiva posterior que es este muro que hay aquí justo encima se descubre el ábside del triclinium al ampliar un poquito la zona de la excavación desafortunadamente se está afectado por este estanque que está en la en la finca que hay justo al este de modo durante este fin de semana tenemos una representación de un ritual mitraico y uno de los actos de ese ritual mitraico se va a realizar un asenatio una cosa una recreación de un grupo de Málaga se va a hacer delante bueno se va a hacer en el teatro pero se va a hacer delante digamos de esta recreación de este ábside que no se conocía hasta 19 hasta 2021 un ábside en el que nosotros colocamos la figura de Dioniso porque delante en el triclinium en el mosaico aparece la figura de Baco este triunfo de Baco que hemos visto aquí en el cerramiento en esta zona norte nos permitió ver algunas reformas en la zona de las tarmas que voy a pasar rápidamente identificamos como digo un posible un posible larario en la zona norte de la villa en esta zona oeste de la villa localizamos se abrió un poquito más la excavación en extensión para ver cuál era el lugar adecuado donde se colocaba el vallado y se identificó un pequeño ramal del acueducto que posiblemente fuese a una de estas piscinas del frigidario esto todavía está sin excavar este es un detalle de este acueducto de este ramal del acueducto de este muro que mide 30 metros que recorre toda la parte oeste de la villa que amortiza el acueducto por eso pensamos nosotros que es de una fase posterior que es una cimentación de una fase posterior quizá correspondiente a ese edificio de culto cristiano que hubo allí en ese lugar y hacia el sur pues simplemente se limpiaron algunos muros incluyendo por ejemplo esta estructura tan extraña que ya se descubrió en 1973 pero que nunca se ha sabido que era hasta ahora este es el resultado de esa intervención del 2021 un vallado ya más moderno y más acorde a la importancia del yacimiento que es opaco hacia el sur y traslúcido con un mallazo más abierto a la parte norte para que se pueda ver la villa desde el exterior y actualmente y de una forma rápida para no cansarles mucho una breve pincelada de la actividad arqueológica que está en curso todavía en este año 2022 es una actividad de consolidación y restauración de la estructura arqueológica de la villa del Mitra que va como no puede ser de otra forma lleva consigo una actividad arqueológica de excavación y control arqueológico de la estructura que nos ha permitido ampliar la excavación que todavía no hemos finalizado en alguna de esas zonas nosotros estamos excavando porque todavía ninguno de estos sectores está excavado debido a la lluvia no se ha terminado la limpieza una pequeña estancia al sur del Triclinium que pensábamos nosotros porque no sé si recuerdan ustedes el plano de la villa si el Mitra que nos lo encontramos en la parte este del estanque podría provenir de algún sitio y en el ácido suponemos que lo lógico sería que estuviese el Dioniso podría estar en cualquier esquina del Triclinium evidentemente esa pequeña estancia que había podríamos decir quizás pudiera estar ahí formar parte del espacio de representación y estar allí el Mitra pero no se ha convertido en lo que es una pequeña cocina hemos tenido la suerte a pesar de que está muy removido por la plantación de los árboles que había allí grandes árboles en esa estancia y afortunadamente pues no han salido dos parrillas exactamente igual que esta que está desde el Museo de Segovia uno de los grandes hallazgos de la excavación en la parte norte hemos lo que pensábamos que era la parte rústica lo hemos identificado como la entrada realmente es una entrada de muy pequeño tamaño de 1-10 a la villa pero es la única entrada que actualmente se conserva de la villa y la pequeña habitación que a esta la celda opcionaria donde estaba el opcionario el portero de la villa la entrada es pequeña quizás sea un posticum pero realmente actualmente como hemos identificado todas las otras zonas con ese pie de amigo que limita la fachada es el único sitio de entrada a la villa que es precisamente este entrado de aquí con un suelo de cal aquella parte que interpretábamos como rústica como algo de la paz rústica algún pie de prensa no ahora se ha convertido en lo que es el basamento de una torre o de una pequeña planta que defiende la entrada de la villa y el larario se ha convertido en la caja de escalera para subir a esa pequeña a esa segunda planta que hay pero es lo que decía al principio que están cambiando las cosas y ya terminando en este sector oeste en el que no esperábamos encontrar nada porque estaba excavado el acueducto ese ramal del acueducto pues resulta que el lunes de la semana pasada porque es así nos empieza a salir otro hipocausto una cosa que ahora mismo no entiendo realmente porque el hipocausto está aquí el tepidarium el caldarium está aquí y aquí sale lo que parece es que no está excavado simplemente hay varias pilas de ladrillo con el suelo de Opusiminum hundido no sé ahora mismo lo que es en cualquier caso es una sorpresa y la última sorpresa precisamente pongo la palabra ahí mitreo entre interrogantes ese mitreo que se buscaba en 1972 bueno antes del mitreo esa estructura extraña que había ahí resulta que es un horno cuando ya la hemos excavado es un horno que seguramente serviría en el siglo VI o en el siglo VII cuando la villa está ya totalmente derrumbada o en el siglo V para fundir el plomo esta villa está en este sitio y tiene estas características pero tenía agua potable siempre tenía agua tenía sus fuentes una villa que tiene una situación realmente excepcional y habría nos han salido algunas muestras tuberías de plomo tendría muchas tuberías de plomo las que quisiera realmente las que quisiera porque formaba parte del fundo y en el siglo V o en el siglo VI alguien cuando la villa estaba derrumbada pues extrajo todo el plomo y lo fundió en lo que se llama un horno a tazón que era esa esa cimentación extraña que no sabíamos lo que era y justo ahí pero ya de una fase anterior tenemos ese edificio esa estancia rectangular que ven ustedes aquí que está todavía en este estado tiene un doble nivel digamos de pavimento actualmente mide bueno actualmente es el lugar en el que estaba el mitreo doméstico actualmente actualmente lo digo aquí no lo he escrito me refiero no lo he escrito todavía entre otras cosas porque no se ha excavado pero como saben ustedes esta conferencia la conferencia que dará en enero la exposición del del mitreo en cabra ha venido realizamos hace un par de fines de semana una jornada en mitreo que a la que asistieron los los Jaime Alvar Rebeca Rubio las personas que a nivel español más saben de mitreo y actualmente esta estancia que se las describo brevemente muro de cierre muro de cierre un pequeño depósito de agua de 60 centímetros de ancho y unos 50 de largo un rebanco es decir un asiento y otro asiento y un asiento y un rebanco de una anchura de un metro 20 en el fondo es el esquema de un mitreo es decir aquí donde está este este jalón debería ser siempre que no encontremos otro edificio en la bibliografía que por el momento no lo hemos encontrado que puede identificarse con estas características o siempre que no encontremos por ejemplo aquí donde está esa rilla que es el centro del mitreo la huella del altar que sería el elemento definitivo es el lugar en el que estaría la hornacina en el que estaría en una primera fase constructiva recuerdan ustedes que hay dos fases constructivas siglo II y siglo III pues muy probablemente ahí estuviese el mitreo algo que es bastante lógico que en esa época no quiero decir Marco Cornelio Novato que fue el que construyó el acueducto pero que esa persona en su villa en su domo construyera lo que como digo actualmente evidentemente esto hay que publicarlo y que se revise por especialistas lo que es un mitreo sería ese gran ese gran vuelco ese gran hallazgo de esta villa modesta arquitectónicamente pero con una gran relevancia y ya para terminar esa pieza que ven ustedes ahí es una inscripción pero una inscripción que corresponde a la segunda fase del mitreo en la que no sabemos cómo funcionaba en 1972 se encontró esta inscripción está en verso no se publicó con es difícil de publicar porque estaba en pequeño fragmento y aparece en el sil nosotros hemos tenido una suerte en el 2022 de encontrar parte de esa otra inscripción muy cerca sigue siendo igual de difícil de leer de hecho es un carmen es un poema es una inscripción funeraria dedicada a una viuda yo de epigrafía no sé mucho pero bueno tengo amigos grandes amigos epigrafistas como el catedrático de 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 la arqueología de aquí Ángel Ventura que que hablan una inscripción endiablada como me dice Ángel hay que saber métrica hay que saber poesía latina hablan de una viuda que se mantuvo casta durante su viudedad y lo que viene a decir también que el viajero pues que se detenga y lea el nombre de esta mujer escrito con buena letra es decir una 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 inscripción de un gran interés y sobre todo ese guiño a la historia a la casualidad que precisamente que el Mitra está en Cabra conmemora el inicio de esas excavaciones hace 50 años pues hace 50 años también hemos tenido nosotros la suerte de encontrar posiblemente el lugar en el que estaba el Mitra y aunque sea un detalle posiblemente la mitad de esta inscripción que que aparece aquí y si la lluvia nos permite seguiremos y podré yo seguramente apuntar alguna de esas evidencias y muchas gracias bien muchas gracias Antonio porque bueno las novedades que nos explica son eso desde hace muy poco cuando estuvimos en la inauguración de de la exposición de Mitra allí en en el Museo Arqueológico de Cabra me decía el alcalde va a ver novedades va a ver novedades y ahora ya sabían que estaba en el camino muy interesante si es posible que se bueno que se consolide esa esa idea de que sea el Mitreo porque es lo que siempre se ha estado buscando ¿no? de por qué lo que habrá que ver es como esa escultura digamos tan buena de tan buena calidad de ese tipo de mármol ¿no? está en esa en esa villa ¿no? el por qué pero bueno el resto de las esculturas también son de un mármol muy bueno y son de buena calidad y bueno y por qué y por qué Mitra y no otro ¿no? y no otra divinidad en la que está allí que también tendrá su sentido si hay alguna pregunta bueno pero menos Alberto menos Alberto porque puede hacerla no una Alberto diablo y la inscripción esa la tenéis vosotros en el museo la que apareció hace sí, sí, sí casualmente ¿la habéis podido casar? no, no casan por centímetros es la misma es la misma no casan por centímetros ¿ves? estará erosionado ah, ese pedazo le falta falta ese pedazo ¿sabes? está la reconstrucción que ha hecho Ángel como digo en Día Plada es más me dice me doy por vencido digo no, no te puedo dar por vencido pues si Ángel se da por vencido digo no no te puedo dar por vencido ¿sabes? bueno, que es interesante lo que has puesto en relación de lo de la construcción del acueducto desde la fuente del rey de las piedras de las piedras que es un militar que viene de la legión no sé cuánto además de esa relación del culto a Mitra con las legiones romanas con los militares es decir esto está cuadrando ya bastante lo que no yo quería decir hombre, yo creo que lo que planteas ahí de lo que es el nitreo es un nitreo doméstico que es lo que conocemos además es un culto también un poco de ámbito doméstico que no son grandes edificios y tal pero sobre todo me preocupa porque yo creo que tiene mucho futuro la investigación ahí que va a dar es cómo se va a tratar el entorno de lo que no es propiedad ahora mismo del ayuntamiento porque bueno es un sitio que yo como yo estaba allí ¿te acuerdas de que estuvimos un día y a ver qué pasaba allí que está bastante degradado desde el punto de vista urbanístico con esas casas que son un poco lo he visto ya las fotos con los bajantes cayendo recogiendo para que no caigan en la villa si hay una previsión en la declaración del vio en el plan especial de protección de la zona de ir adquiriendo las propiedades y para ir ganándole sitio a la villa o que escuchara cuál es el futuro de la villa que esa es mi pregunta en la villa como digo la mayor parte de todas esas estructuras que ves están dentro dentro del BIC del bien interés cultural un poquito más ampliado lo que es este olivar está dentro del entorno es decir la protección es máxima es verdad que no recoge ni digamos el planteamiento de adquisición no se recoge específicamente pero ya te digo por ejemplo los vecinos que están al norte esos que tienen en su propiedad esa cisterna esa cisterna del cardarium posiblemente ya se han ofrecido al ayuntamiento la declaración de BIC y eso lo sabes tú perfectamente implica una servidumbre arqueológica sobre esa propiedad que estando yo allí con el motivo del vallado iban algunas personas a ver la propiedad para comprarla pero cuando hacía así y veían la villa ya no se compra los vecinos y hay voluntad por parte del ayuntamiento de ir adquiriendo evidentemente de ir adquiriendo la parte norte aquella casa que hay con toda seguridad posiblemente dentro de un par de años sea de la propiedad municipal las otras casas tienen otra servidumbre pero también también va a caer digamos pero lo que tiene que tener en cuenta el ayuntamiento ahora es que tiene que desarrollar un plan especial de protección ahora mismo no no digo ahora mismo pero si de a un a un medio corto plazo que se tiene que insertar en el plan general de ordenación urbana de Cabra y de protección de ese ámbito protegido como de bien de interés cultural para o de tratamiento urbanístico de la zona de que se va a hacer que está permitido que no está permitido y de adquisiciones en un futuro sea vía expropiación compra o como o como tanto y retrato una dificultad de la compra Alberto que son casas ilegales pero tú compras el terreno pero tú puedes comprar el terreno si si lo que se ve ahí es de ese ambiente urbanístico degradado por ser ilegal ilegal pero si se va a revisar no el plan general sino el catálogo de protección de yo quiero no me gustaría ser pesado pero es que ahora el ayuntamiento al ser declarado tiene obligación de modificar el plan general de ordenación urbana con un plan especial de protección de ese ámbito no es esa modificación sino que es insertar ese ámbito en conjunto hay que desarrollar claro si tienen alguna pregunta más bueno pues si no hay ninguna pregunta si no hay ninguna pregunta más pues de nuevo muchísimas gracias por su existencia muchas gracias Antonio por venir desde Cabra en esta tarde y nada yo les invito a que vayan a visitar Cabra a visitar su museo y cuando ya se pueda la casa la casa de Mitra que bueno que nosotros en el museo arqueológico de Córdoba estamos también muy contentos de que se pueda conocer exactamente de donde procede esa escultura porque como saben tenemos muchísimas otras piezas que están descontextualizadas totalmente entonces el que al cabo de tantos años de 70 años de que ingresara en este museo esa escultura se empiece ya a vislumbrar exactamente cuál podía ser su sitio y su función pues es importante para todos y para este museo también así que muchísimas gracias y recordarles que tenemos la última pieza del mes el domingo que viene y esto va todo rápido porque luego es que viene la semana de Nochebuena y viene la fiesta y bueno pues tenemos que hacerlo así que muchísimas gracias aplausos gracias